Sabíamos de lo que éramos capaces y desde el minuto uno teníamos pensado en salir a por todo y eso es lo que hemos hecho. Los primeros minutos eran muy, muy cruciales y tanto un equipo como otro estábamos nerviosos y el primer equipo que hiciera un fallillo, ahí se sabía que se iba a descantar tanto a un lado o a otro. Más tranquila, lo necesitábamos la verdad para nosotros también ganar más confianza y demás y la verdad que muy contenta.